Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Demet Özdemir quedó fascinado con la sorpresa anticipada del cumpleaños de Kanyaman. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. La relación entre los populares actores turcos Kanyaman y Demet Özdemir ha estado frecuentemente en la agenda de las revistas últimamente. Esta vez, la relación de pareja volvió a salir a la luz con la sorpresa de cumpleaños adelantada que Kanyaman preparó para Demet Özdemir. La romántica sorpresa de la pareja cautivó a sus fans. Aquí están los detalles. Kanyaman planeó una sorpresa inolvidable para el cumpleaños de Demet Özdemir, en la que había estado trabajando meticulosamente durante mucho tiempo. Los planes de Yaman no solo tenían una dimensión romántica sino también emocional. Yaman, que consideró cuidadosamente cada detalle para que el cumpleaños de Özdemir fuera inolvidable, atrajo todas las miradas con este gesto. La sorpresa preparada por Kanyaman para Demet Özdemir se hizo realidad tras unas semanas de planificación. Yaman hizo un plan especial para la sorpresa, teniendo en cuenta las cosas y los sueños favoritos de Özdemir. Este proceso, en el que cada detalle fue considerado meticulosamente, fue un reflejo del corazón amoroso de Yaman. Kanyaman eligió un lugar especial para celebrar el cumpleaños de Demet Özdemir. Al crear un ambiente especial al alquilar el restaurante favorito de su novia, Yaman unió romance y sinceridad. Este lugar añadió un significado completamente nuevo a los momentos especiales que la pareja pasó juntos. Uno de los detalles más importantes de la fiesta sorpresa de cumpleaños fueron los toques personales de Kanyaman. Yaman contrató a un DJ para tocar las canciones favoritas de Özdemir e hizo decorar las mesas con las flores favoritas de Özdemir. Estos toques personales dieron a la sorpresa una atmósfera emotiva. La fiesta sorpresa de cumpleaños preparada por Kanyaman para Demet Özdemir tuvo un ambiente romántico. La velada, transcurrida a la luz de las velas y acompañada de música suave, reveló una vez más el amor y el respeto que la pareja se tiene. Este ambiente recordó una vez más la felicidad de la pareja y el valor de los momentos que pasaron juntos. Los emotivos momentos de la fiesta sorpresa de cumpleaños fueron los momentos más conmovedores de la noche. La felicidad y la sorpresa que brillaban en los ojos de Demet Özdemir demostraron que Kanyaman fue recompensado por sus esfuerzos. Estos momentos que vivieron juntos el dúo demostraron una vez más lo especial y sólida que era su relación. La fiesta sorpresa de cumpleaños de Kanyaman para Demet Özdemir tuvo un gran impacto en las redes sociales. Los fanáticos compartieron la felicidad de la pareja y expresaron su amor con miles de me gusta y comentarios en las redes sociales. Esta significativa sorpresa creó una ola de amor entre la base de fans del dúo. Más tarde esa noche, Kanyaman le dio otra emotiva sorpresa a Demet Özdemir y realizó un baile romántico. Mientras el dúo bailaba su canción favorita, se reveló el amor en sus ojos y los profundos sentimientos que sentían el uno por el otro. Este romántico baile reforzó una vez más el vínculo de la pareja entre sí. La fiesta sorpresa de cumpleaños terminó con una celebración llena de amor de Kanyaman y Demet Özdemir. El amor, respeto y comprensión que la pareja sentía el uno por el otro fue el tema más importante de la noche. Este día especial fortaleció el vínculo de la pareja y se ganó el corazón de sus fans. La sorpresa anticipada de cumpleaños de Kanyaman para Demet Özdemir fue recibida con gran amor e interés en el mundo de las revistas y entre los fans. Los felices momentos que ambos pasaron juntos demostraron una vez más su relación amorosa. Esta sorpresa quedó grabada como un recuerdo inolvidable en las vidas de Kanyaman y Demet Özdemir hizo que los futuros días de la pareja juntos fueran aún más especiales. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!